Como jefe de ordenamiento comercial de la alcaldía de Usulután, el capitán Roberto Beltrán se reunió con comerciantes que por años han utilizado calles y avenidas para poder vender sus diferentes productos, con el objeto de notificarles que a finales de enero de 2023 serán trasladados al mercado número 5, como parte de la reapertura de ese establecimiento comercial. Este día tomamos a bien reunirlos a todos los comerciantes que fueron notificados aproximadamente en marzo del año pasado. Se les llevó una notificación donde se les hacía saber que se presentaran, tenían 72 horas para que se presentaran a solicitar un puesto en el mercado número 5. Todo esto viene anclado a un plan de ordenamiento que tenemos desde el año 2022. Hoy le estamos dando seguimiento, el año 2023 continuamos con el plan, con ciertas modificaciones en algunas áreas. La idea de movernos a ustedes, al mercado 5, no es con ninguna mala intención. Nosotros desde el año 2022, como el señor alcalde, venimos coordinando, venimos preocupados de ver cómo hacer para que ustedes en ese mercado tengan todas las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar en el sector comercio. También el capitán expresó que es la mejor alternativa para los vendedores, ya que hoy estarán en un lugar en buenas condiciones y seguros. Y por esa razón, junto al Consejo Plural que preside el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez de Nuevas Ideas, han tomado esa decisión. Sabemos que algunos de ustedes han estado en años anteriores en ese mercado, creo que la administración anterior los llevó a algunos ahí al mercado. Estamos enterados y sabemos también que no tenía las condiciones en ese momento el mercado, solo les dijeron, mire, van para el mercado 5 y allá, como dicen, salves el que pueda. Nosotros como municipalidad, desde el marzo, como les digo, desde antes de marzo venimos coordinando con el viceministerio de transporte. ¿Cuál es la preocupación? Que hay varios comerciantes que dicen que allá quien nos va a ir a comprar. Eso nos preocupa a nosotros, pero a raíz de eso nosotros tomamos a bien tener contacto directo con el viceministerio de transporte y hacerle una solicitud normal de que nos autoricen rutas de buses y micro buses que puedan llegar al mercado número 5. Al cierre de esta nota periodística, desde la postura de la alcaldía, este acompañamiento a los vendedores es pertinente y por ende han asegurado que a los comerciantes ya no les faltará nada una vez sean reubicados en el mercado número 5. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.